¿Cómo tomaron el tema del fixture, del sorteo? ¿Quedaron conformes? Primero me dijo que sí. Y después le pregunté, ¿qué preferirían ustedes? ¿Flamengo o Boca en una final? Y la respuesta de este referente del plantel de River fue la siguiente. Queremos revancha con Flamenco, pero si llegamos a la final y toca a Boca, que venga Boca también. Mira. Para mí podría haber sido igual, pero a Boca ya le ganamos. A Flamengo no. No hubiese contestado eso. Claro, yo hubiese contestado eso. Un provocador. No es desafiante. No es un provocador. No es Renato. No es Renato. Todas las intervenciones. River a Paranaense, la verdad, en condiciones normales. Como la sangre de enojo con Flamengo. Si River queda afuera con el Paranaense, es un fracaso. Paranaense juega en la cancha esa que tiene un poco de... Sí, ese es sintético. Mixto, pero más. Ya jugó River. Jugu a Lucho. Sí, jugó ya no. La recopa a Sudamericana. Está bien lo que dijo Gustavo. No, perdió. Entiendo el mensaje. Tiene lógica absoluta. Entiendo el mensaje. Lo comparto. Obviamente, River tiene la sangre en el ojo. La final con Flamengo quiere revancha y se entiende. Y te digo otra cosa más. Evidentemente. Y además, muy para los hinchas. Estás de hinchas, ¿eh? Sí, sí, sí. Si vos no juegas la final con Boca, no le das revancha. No, pero si juegas la final con el Flamengo, en el Maracaná y gana... No, pero tiene esa cuestión de revancha. Ah, la revancha de... En la mirada más lineal. ¿Entendés? Pero si vos no le das revancha a tu rival. Yo te digo, creo que no hay que esperar, ¿no? Pero podría ser el River-Boca, Boca-River, más apasionante... Maracanazo. Totalmente. De la historia. Si es sin público, Pilar del Público. ¿Será sin público? ¿Será sin público? No, no, pero ya empezaste la broma. Pero pará, no tengas dudas que es así. Sí, pero sin público. ¿Será sin público? Son esas previas, ¿no? Pero a esa altura no va a volver el público. ¿Vosotros mirás si ya te dejan volver justo ese día? No, no, terrible. Por lo menos 2.000, no sé. 200. No, no, pero hablo nivel, ¿no? Olvídense de... Salgamos de la final de la Copa. Se juega en la final de la Copa. Si el domingo se cruzan el mejor Boca con el mejor River. Es un partido para alquilar a los pobres. Es un partido de un voltaje más allá de lo que generan cada uno. Yo hablo de lo futbolístico. Desde lo futbolístico es un partidazo. Yo creo que es la final que todos están esperando. Esa era la frase. Sí, pero River o Flamengo. No, pero más allá de lo que te cause gracia. Porque Racing está esperando esta final. No, pará. No, no, dejámelo fundamental. Para mí River no la espera. Lo que yo digo es que River de alguna manera espera a Flamengo. Entonces no es una obviedad lo que estoy diciendo. Porque recién lo acaba de decir, Gustavo, lo que te estoy marcando. Hinchas de River. Boca se cae antes, no llega. Bueno, está bien. De la historia a la final ya pasó. Fue en el 2018. Es la final que todos esperan. Ah, River espera otra final. No, 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 no. Puede decir una cosa que coincido con ustedes dos, que del barco estábamos... Viene de la supuesta. Que va a poner de varios barcos, Manu. Esa final, la espera Boca. River, si la puede evitar, la va a evitar. Toda subida. Prefiero no jugar. Toda subida. No te doy remanches, pobre Quintana. Ah, bueno. Viste que no estamos... Toda subida, que no era una de viernes. No, igual mañana vas a decir lo contrario sin tener razón. A mí me voy a decir lo que te hablo. Sarroch, Sarroch. A vos te hablo. ¿Qué pasa, Sarroch? Seba, a mí me gustaría escuchar en algún momento el testimonio de Gallardo. Yo sé que a él no le gusta proyectar demasiado, pero recuerdo que cuando le hablaron el año pasado y en 2018 respecto de si él quería enfrentar a Boca, él lo dijo en la película de River, el testimonio del propio Marcelo Gallardo, que él le dijo a su plantel y en el fondo pensaba y deseaba y quería enfrentar a Boca nuevamente. Muchas gracias, doctor. Barbijo y distancia social, nuestro inspectólogo. Ahí volvemos con mi amigo Gustavo Sarroch, está con toda la información de River.